Hola, mi nombre es Eric, es martes 12 de la mañana, creo 5 de septiembre del 2017, y hoy es el Descout. ¿Estás grabando? ¿Se está grabando? No. Hola. Hola, hola. Hola, gracias. ¿Tiene mi setebo? Sí. Aquí está mi pañado para simbolizar que soy un bobo. Bueno, está bien. Hola. Se nota que tenés menos contras. Hola. Hola. No, agarrás el rapizero de alguien. Este es... Mirá, mirá, mirá. Este es un día de escuela... ¿Cómo estás grabando? Hola. 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 El día de escuela muestra va a poner ahí en la pantalla. Hola, YouTube. ¿Amitos de YouTube? ¿Cree que? ¿Cree que? ¿Cree que? Guillén. Cree que? Tiempo a la escuela... ¿Cree que? ¿Cree que? ¿Cómo estás llamando? ¿Cree que? Virgen generala. ¿Fuera? ¿Cree que? La. 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 ¿Cree que? y noche, es como lo de hacer un favor nosotros viene el rojo el favor el blanco, la pureza y el azul, el sol me gusta mucho enseñar su pañuelo gracias no sabía nada ¿me querés decir algo a las niñas 5 horas? si, quiero comprar 3 cajas de Mirafacores y si es posible una... si, un 6 pack de Coca-Cola ajá, ¿y cuántos los pese a pagar? 20 mangos porque sos un pedo hola día de la caca está Erick, el mago de las sombras aquí pueden hacer merenada hasta acá con la luz y ya salimos de la escuela bueno, fue divertido felicidad del scout de nuevo si, algo que quería hacer era este video empezó siendo un video acerca del que es el scout no sé que lo voy a describir así rápido tenés que ir para experienciarlo más un día, dos días está compago no se puede perder las ganas o la costumbre en medio de camino pero... es... no sé, es una buena experiencia oh, luz, oh, se fue bueno, en fin y eso fue un viaje de colectivo de una hora para llegar a casa ya tengo que caminar un par de cuadras y voy a estar ahí bueno, quiero terminar el video diciendo ya lo hice así no voy a decir felicidad del scout otra vez que no los llamen Boy Scouts no dejen que pasamos hoy ni en el futuro o algo así no sé que estoy diciendo ahora ah... no vendamos hostias tal vez... o tal vez sí no sé cuándo planta ganemos con eso y... usa el cinturón de seguridad la verdad ¿Vamos a salir a YouTube? Siii va a ser re divertido y después lo voy a hacer y a esto para que haya un cambio ¿Vamos a ir el pescado? Si ¿Como las películas de red? o sea, se supone que te tenes que sacar una foto o algo sé, la verdad que sí Hasta la sesión y a la clase. ¡Gracias!